bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a estar mostrando cómo cocine esta cola de langosta en nuestra freidora de princess house espero que les guste este vídeo y aquí les voy a estar dejando cuáles son los ingredientes que utilicé y utilicé mantequilla cilantro sal ajo con polvo pimienta negra limón y por supuesto nuestra langosta acá empecé este por haciendo una cortando por el centro de esta langosta una cortada vertical para poder sacar este la carne y poder con inventarla para que pueda agarrar un mejor sabor y tenga una mejor vista entonces ya una vez cortado estoy abriendo para poder sacar la carne y esto sí está un poco durito por tienen que tener mucho cuidado porque también el caparazón está un poquito filoso y entonces una vez ya abierto sacamos la carnecita y aquí está entonces también vamos a estar lavando para que nos quede bien limpiecito entonces yo lo lave y ya una vez lavado también vamos a estar esté secando con un papel toalla vamos a estar secando para que no tenga exceso de agua y así pueden penetrar mejor nuestros condimentos aquí ya tengo tres que ya están abiertas ya están limpias y entonces voy a empezar a agregar cada uno de los ingredientes voy a empezar con el ajo en polvo espolvorear lo por encima si ustedes quieren pueden poner primero limón yo puse el ajo primero y luego le voy a poner la pimienta encima también esto todo es la cantidad según a ustedes les gustan los condimentos y también voy a estar poniendo la sal ustedes pueden usar cualquier sal que les guste sal de mar sal regular o esta de himalaya como la que usé y también vamos a estar poniendo jugo de limón esto como dije lo pueden poner al principio y después los condimentos o así como lo hice yo una vez más voy a estar después de limón voy a estar espolvoreando un poquito más de condimento un poco más de pimienta un poco más de ajo también y también un poco más de sal y aquí este también vamos a estar poniendo nuestra mantequilla para que tenga un poco más de sabor y este yo la voy a cortar en en tiritas y la voy a estar poniendo encima de cada uno de las colas de langosta y después de esto entonces ya tenemos los saca listas vamos a proceder a ponerlas en nuestra freidora voy a ponerla una por una en nuestra freidora nos caben cuatro estas están de buen tamaño no están tan pequeñas y me van yo voy a poner tres y este me caben perfectamente 3 y voy a estar poniendo a una temperatura de 360 grados por un tiempo de 20 minutos si ustedes lo quieren así bien doraditos a mí me gusta dorado y es por eso que estoy poniendo 20 minutos pero si a ustedes les gusta el término medio lo pueden poner de 10 a 15 minutos acá ya ha pasado los 20 minutos y ya están listas las langostas y ahora vamos a proceder a sacarlas y veremos cómo nos han quedado acá están ya miren qué color tan bonito yo al final puse cuatro porque somos cuatro personas y para no estar cocinando otra vez este puse las cuatro juntas y quedaron muy doraditas muy se ven muy deliciosas y acá entonces voy a proceder a sacarlas para servirlas en nuestro plato yo las voy a estar sirviendo con yo las voy a estar sirviendo con unas papitas que también hice a carne freidora y con unos pepinos ustedes lo pueden servir con cualquier ensalada de su gusto o lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten así nos ha quedado nuestro plato esta es la presentación final y acá lo serví con un con sparkling water y la verdad que se mira muy bonito espero que les guste este video y esto es solamente una idea de lo que podemos cocinar en nuestra fedora de princess house gracias a cada una de las personas que ven mis videos y que el señor les bendiga grandemente y recuerden que él está con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren bendiciones y 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